Sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida. Vamos que este miércoles le vamos a decir a Argentina, le dicen sí a la vida, porque no se va a aprobar esa ley de aborto. Vamos que se ilumina el parque. Se ilumina el parque San Martín, este parque, donde venimos con familia, donde venimos a tomar unos ritmos. Por eso un breve mensaje para este momento. Optar por la vida es optar por el camino más largo y muchas veces el más estrecho, como lo es el camino del amor. En este camino tenemos que cuidar el ambiente donde vivimos, tenemos que cuidar la naturaleza. ¡Olele, olala! ¡Si este no es el pueblo, el pueblo donde está! ¡Olele, olala! ¡Si este no es el pueblo, el pueblo donde está! ¡Olele, olala! ¡Impresionante! ¡Impresionante cómo se ven! ¡Vamos, la Mendoza prohíba! ¡Arriba esa juanera!